Ahora nos encontramos con el dirigente, presidente de Correa de Entrenadores de Puerto Plata, Ramón Camela Guri. Guri, bienvenido. Gracias a mi hermano, una vez más Kiko Franklin, mi hermano y amigo de hace mucho tiempo, batallando siempre en el deporte, ¿verdad que sí? Guri, mira, tomamos esta iniciativa de comenzar a introducir el talento, tanto de los jugadores como de los entrenadores, para que nos hable de los diferentes toñados que ya han dirigido aquí en Puerto Plata, Club Gregorio Luperón, Conani, la Copa de Campeones, Pedro López Vázquez, el torneo de la Liga Miramar, Montellano, Susúa, y fuera de Puerto Plata, me está dirigido en Inbel, Navarrete, y sucesivamente. Bueno, sí, para ayudar a Ternal, Villa González, Bamboril, el campeón, Jaime, a lo mejor se sentimos, hemos sido campeón por ahí. Nada, en el Club Gregorio Luperón, esa es la verdad que sí, me lo he preguntado. Pues tenemos cinco temporadas, y tenemos cinco temporadas pasando a la final, las cinco temporadas hemos sido tres campeones, el año pasado subcampeón, y esperamos en Dios que éste seamos campeón otra vez, para quizás llamarme en Gregorio, pero en lo demás, como he estado, nosotros todos nos hemos estado haciendo un trabajo siempre, con la juventud, como le dice a uno de los medios ahorita, a mí me gusta siempre jugar con la juventud, que es el equipo B mío, desde cada partido, pues con eso es que yo cuento, nunca los titulares los tengo cuando están presentes, para dar un partido, si no, me gusta motivar a los jóvenes, los que no tienen el banco, no la reciban adelante, y ya preparados para empezar una final el lunes, el lunes que me toca con la calle 6, entre medio equipo, empezamos desde el principio con ellos, y pudimos ganar los dos juegos de la regular, y vamos a trabajar para... Guri, mira, ahí mismo, en ese tenor, ¿cómo ves material que viene de relevo? Los Junior Martínez, los Pedro Núñez, los Luis Miguel Montetepe Bryan, los Juan Pichado, Alexander García, ese grupo, también Pedro Aceque, Manuel Marte, y cariñosamente Lima, y los otros también que vienen ahí escalando poco a poco. Mira, yo he dicho muchas veces, y lo reitero por eso, esos muchachos que van subiendo con una disciplina increíble, con el respeto que ellos nos vienen, a nosotros, como realmente a mí en cancha. Ellos van a dar mucho, mucho, porque han salido, como quien dice, de la mano de uno. No sé si tú te acuerdas, Pedrito, yo era en Mellito, jugó infantil, del medio de uno, después pasamos juvenil, y estaban en la mano de uno, o sea, uno lo estaba practicando ya, y han subido con esa disciplina, por ejemplo, mire Mellito, mi papá, te quiero mucho, Pedrito, Junior Martínez, o sea, son muchachos que, que tienen mucho. Ahora mismo tenemos un Pedro López, preparado, que va a viajar a jugar de 3x3, a su gran selección, Pedrito Jordan, tenemos un Mellito que juega fuera del país, y encima de eso, tenemos unos veteranos ahí, que los respetan a ellos, y ellos los respetan como Kevin Peña, Picholo, que lo ve todavía, Melvin Baki, que participó aquí, en este torneo, que todavía han ganado santo, que están jugando todavía en este torneo, y tú lo ves, el respeto que ellos le tienen, a esos muchachos, ellos no subieron, vamos a decir solos, pero así tenemos que seguir haciendo un trabajo, con ellos, para que, que la juventud de nosotros, sigan con esa misma disciplina, subiendo, y sean los representantes de nosotros, en la provincia, de donde quiera que ellos estén, bueno, son de Puerto Plata, nosotros estamos en un alto nivel, estamos muy bien, yo que dirijo fuera de Puerto Plata, de la opinión del balonceto, fuera de Puerto Plata, nosotros estamos muy bien, por el talento, y la disciplina de esos muchachos. Si tienes que narrar, ya que ha dirigido a Kevin El Pojito Peña, ¿cómo lo narraría? De tu manera, como entrenador, y fuera también. Mira, como entrenador, Kevin Peña, fue una figura, de balonceto importante, para, para la selección nacional, para la República Dominicana, y también internacional, y todavía viendo un Kevin Peña, en la cancha, yo me dice, wow, Kevin Peña todavía, a ese nivel, jugando, y tuve, unos 40 minutos de juego, contra Pedrito, contra el Guardia, contra Robertico, o sea, yo cambiaron todo, y Kevin en la cancha, y hasta el final, todavía, tú y de que te vas a tener la pelota, dice, ¿cómo aguanta, en cancha dura todavía? O sea, es lo personal, y lo personal, para mí, Kevin Peña, que el jugador, o estrella, que el jugador, y te la agrada, es más caquillero, eso no hay duda de él, y que él no puede todavía, aportarnos, el balonceto, hay bien un superior, esperamos en Dios, que ese polideportivo, las autoridades, nos ayuden, a tener polideportivo, ya que tenemos dos años, sin LNB, y ya vamos a tener dos años, sin superior, que es la fiebre, de todos nosotros, el deseo, de todos nosotros, que el polideportivo, esté listo, para nosotros, ver nuestra juventud, jugar en el polideportivo, que ahí hay que se ven, o sea, el torneo superior de nosotros, hay que se ver a nivel nacional, y hay que llaman, venga, a reforzar para otra provincia, mientras estamos, nosotros estamos entancados, cuando tenemos el polideportivo, pero yo creo que Kevin, todavía tiene mucho, mucho que ofrecer, mucho que darle al balonceto, y orientar a estos muchachos, y tú ves la escuadra, de cómo la llevaban, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, o sea, yo creo que Kevin Peña, todavía nos quedan por dos o tres años, ya por último, Guri, una citación, a los amantes de balonceto, y también al mismo, colegio de entrenadores, que saben que la puerta de este espacio, donde quiera que estemos, tiene la puerta abierta, lo que es el colegio de entrenadores. Mira, como presidente del colegio de entrenadores, de Puerto Plata, sí, les suelto a todos los entrenadores, que vamos a seguir cortando, el Franco, y el PES, siempre me ha abierto la puerta, que estamos abiertos para nosotros, y a la fanaticada de aquí, del Gregorio, que ojalá y quiera Dios, que al final, me llame el Gregorio, así lleno, aquí hay mucha disciplina, el presidente, el amigo, a ver, tiene una disciplina, que no cuento con eso, eso es lo primordial, o sea, tú puedes venir con tu familia, y aquí tú no viste un play, un rebus, vociferando palabras feas, o sea, el Gregorio tiene una transformación, así que le invitamos a todos los fanáticos, de la calle 6, la calle 12, la viara, desde lo fuera, el fantástico, y la calle 4, pues que vengan a apoyarnos, de una forma u otra, no vayan a apoyar a ninguno del equipo, le gusta, pero que vengan a apoyar el torneo, vamos a apoyar la juventud de nosotros, de Puerto Plata, y vamos a seguir parlando, hay mucho balonceto, por mucho tiempo en Puerto Plata, así es que, gracias a usted, para hacerme esta entrevista, y somos suyos siempre. Gracias.